Hay mucha gente que sí tiene muchísimo talento, grandes actores con trayectoria que en estos momentos están utilizando precisamente las redes para mostrar que sí tienen herramientas para contarle algo a la gente y están mostrando cosas con mucho contenido. Esto es Talento Online. Talento Online. A su personaje, Greta Garbimba. Quiero hacer algo con esto. Y me inventé a Greta. Para cuarentena inteligente, medidas inteligentes. Parodio un poco cosas que tienen que ver con toda esta vanidad de la que estamos rodeados. Mamá, ahorita debería darte pena esto. El actor Sebastián Boscán creó a un personaje llamado Leonardo. Es un tipo inocente que con la colaboración de sus dos primos, Wilmar y Fabián, deciden enviar un mensaje claro. Un mensaje que dice a los animales ni se les contagia el coronavirus ni lo transmiten. Y nosotros pertenecemos al reino animal. ¡Eh, que estás mirando cochina! Las actrices Cristina Campuzano y Mónica Pardo se inspiraron en todo lo que están viviendo para crear a las pandémicas. ¿Puedes mirar, por favor, si en el tuyo hay? Sí, acá sí sale. Bueno, nos va a tocar compartir. Es una serie web que yo escribí durante la pandemia porque quería hacer como algo creativo y algo que de verdad hiciera divertir a la gente. Una idea que se me ocurrió a raíz de la convivencia en la pandemia y ha sido una experiencia súper bonita. Estos actores demuestran en sus contenidos que lo que hay es talento de verdad, pues llevan años y años exponiendo de qué están hechos, sean televisión, cine o teatro. El público creo que está acostumbrado a ver cosas muy buenas y también a veces se distrae con cosas tontas porque a veces no hay nada más que ver. Sí, yo creo que no hay que subestimar a la audiencia, hay que darles contenidos de valor y como que tengan historia, ¿no? Sí, quieres comunicar algo y darles ya seas influencers, ya seas instagramers, youtubers, no sé, todos tenemos el derecho y libertad de expresión. No veo ningún problema con eso. Cada uno se rebusca como quiere, hace lo que quiere, mientras nos respetemos. Me disculparán de verdad por lo que voy a decir, siento que a veces hay demasiada estupidez. Hay un mar y un mar y un mar de contenido y como que millones de seres se volvieron actores, millones son cantantes, millones son comiquísimos. Entonces yo dije, hay que sacar a Greta del armario y venga para acá otra vez, porque Greta ayuda un poco a distanciarnos de eso. Para todos hay espacio y aún más en internet donde sobran las gigas. Por eso no es raro que estos actores tengan en mente más proyectos exclusivos para sus redes. Sebastián, por ejemplo, ya tiene un nuevo personaje entre el tintero. Es un diseñador de modas que es experto en tendencias, experto en pelo, experto en hombres, a ese también le estamos trabajando ahora en la cuarentena. Yo ya escribí los siguientes cinco capítulos de la segunda temporada que vamos a lanzar en dos semanas, o sea, el 2 de junio, el 2 de junio, es un martes, se lanza la segunda temporada, sí. Y después de eso veremos si pandemia se vuelve, depende de lo que pase. Yo sí creo que la gente que maneja redes tiene una gran responsabilidad, ¿saben? Con la gente que nos ve. Cuando te pones frente a una cámara hay que tratar de decir algo, bien hecho. A veces me da mucha pena que gente muy importante e incluyente cuelgue cosas que dan muy mal ejemplo a los chicos jóvenes. ¡Ah, ándale! Bueno, eso sí está lento. ¡Esto es lo que pasa, muchachos! Hay de todo para todo el mundo, si es que hay de todo. Hay una, es un universo infinito lo que podemos encontrar. Ahora, me parece excelente que de verdad sí se estén preocupando y se estén interesando en generar este tipo de contenidos que a nosotros por lo menos nos interesa full. Exacto. Lo que sucede, a ver, es que hemos visto a muchos influenciadores también intentando hacer sketches y cosas de actuación sin las herramientas para hacerlo. Aquí estamos viendo a un grupo de actores con mucha trayectoria, con formación y que tienen de dónde agarrarse de verdad para ser un buen personaje y mostrarle a la gente un contenido de calidad. Lo que dice esto es como la recursividad bien manejada. Le quiero comentar algo acerca de lo que sería un ejemplo de gente que sí tiene talento y de cómo no sé qué, de por qué estos tiempos de pandemia los tienen encerrados. No, Sebastián Buscán. ¡Ay, me encanta! Ah, mira, y fuera de los personajes que él ha creado para redes, le sigue trabajando y preparando dos stand-up comedy y esto es talento definitivamente. Porque, ¿cómo te parece? El primero es ser actor, es una mierda. Y el otro, cállate. No, pues, ¿qué ching va a ser pobre? ¿Qué tal es? Ya con eso tiene uno para engancharse, muchacho. ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. Pero vea, ustedes han notado que los grandes actores, los grandes, grandes actores de este planeta no tienen cuentas de Instagram ni redes sociales. Meryl Streep, Al Pacino, Robert De Niro. Estuve buscando... Estás hablando de gente de mucha edad, de mucha trayectoria y que no tiene tiempo para dedicarse a las redes sociales porque las redes sociales exigen tiempo. Sí, y no tienen el interés, tampoco. Exacto, pero venga, no olvidemos que en las redes sociales pues la gente las está utilizando también obviamente como un medio de trabajo y recibe un dinero y estos actores ganan unas millonadas por sus películas. No tienen tiempo de ponerse a robiar ellos en su casa frente a una camarita. Yo creo lo mismo de Giri, lo que pasa es que como la gente que trabaja en cine, televisión y todo eso, pues es otro tipo de influenciador y ya tienen clara su vida por ese lado. Las redes sociales como Alejandra Escarateles en algún momento, pues es adicional y le llega a aparecer algo, pero no es su principal fuente de ingreso.